Arriba Chafines Arriba Guatemala, señores y señores, buenos días en vivo desde Callalá, que lugar espectacular. Aplausos para Guate, señores y señores. Maravilloso, miren qué bonito lugar. Por favor, señor director, tome esas imágenes maravillosas. Se está amaneciendo en nuestra ciudad capital a esta hora del día y nosotros compartiendo a esta hora de la mañana este programa junto a todos ustedes. Qué bonito amanecer tenemos hoy, ¿sí o no? Bello, bello, bello. Hermoso, hermoso. Vean ustedes este paisaje que nos regala nuestro valle. De verdad vemos mucho árbol, mucho color verde, mucha naturaleza y de verdad precioso nuestro país. Y lo estamos compartiendo y presumiendo con todo el mundo. Qué bello amanecer, chicos, ¿sí o no? Aparte Callalá es un conjunto arquitectónico precioso que nos da un gran recibimiento, que siempre nos atiende con sus espacios tan amables, tan cómodos. Tenemos de todo en este lugar, así que lo vamos a disfrutar. Hoy puede ser el día. Aparte es tu día, Bailo. Bailo. Cuentos cumpleaños que celebro yo con esta increíble familia de Viva la Mañana y con todos ustedes que también, no hay quito malo, con todos ustedes que son parte importante de nuestra familia. Y qué les puedo decir, chicos, bendecido de estar de verdad celebrando un año más de vida trabajando, dándole gracias a Dios. En este lugar maravilloso y con clase de yoga, ¿verdad? Y bueno, si Alejandro Maldonado se quitó la camisa, creo que todos nos podemos quitar la camisa ya. Y el rating se va recién, hubo un pico de rating. Y de las señoras dejaron todo lo que estaban haciendo para ver a Alejandro Maldonado. El segundo Alejandro Maldonado que entrevistaba esta semana y hubo pico de rating otra vez. Es cierto, entramos al vice, pero creo que tuvo más rating este. No sé por qué, no sé por qué. Me parece que tuvo un poquito más rating. Bueno, Lorraine, ¿usted va a tomar la clase en un ratito o no? Sí, yo voy a tener la oportunidad de compartir con este excelentísimo maestro de yoga que desde hace muchísimos años pues ya está trabajando en esta disciplina. Y hoy voy a recibir yo la clase con él y por supuesto con muchísimas personas más, invitados especiales y personas que decidieron sumarse a esta increíble clase. Gracias a nosotros. Muy bien, una clase en vivo, señoras y señores. Y usted también, bueno, hoy está un poquito, está muy elegante. Muchas gracias. Pero por ahí se puede sumar a la clase sin problema, mi querida Cristina. De repente sí, ya llego a compartir con ustedes y por supuesto adentrarme a todo lo que tiene que ver con el yoga. Tiene muchos beneficios, chicos. Aquí como molestan, aquí nos encanta la energía. Muy bien, señoras y señores. Bueno, ¿qué pasa en la chef? Mire, es una cosa que pasaba. Estaba haciendo, le sabía una nave y vio a quitarse la camisa a Alejandro Maldonado y acá estuvo, pero primera que nada. Tiró todo lo de la cocina. Te dejó de cocinar. El teléfono decía, no hay espacio para vos. Te derritió el yogur, ¿eh? No, te tomas un sopadita, una sopadita. Qué vergüenza, te la enseñó una madre, familia, por favor, una chef y templar, por favor. La dieta no quiere decir que no pueda ver el menú. ¡Ay, no, 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 no! ¡Calladita, pero cuando ha... ¡Cállala, cállala, cállala, cállala! Bueno. Le dijo recientemente que se soltara, yo creo que ya. Miren, y como hicimos su país, nos trajo como, qué rico lo que trajo hoy. Oye, esto es algo práctico y bonito para llevar. Yoga y yogur es la combinación. Me encanta. Yoga, yoga, yogur. Les hice unos vasitos, abajo tienen una mermelada de fresa Anabeli, por supuesto, luego yogur y una granola. Miren qué bonita, eso la podemos cambiar dependiendo de la mermelada que nos guste. Miren qué belleza, señores, ¿eh? Una belleza, preciosa. Me imagino que es esa, me imagino que es esa. Espectacular. Que la pases de maravilla. Oh, mira, qué especial, ¿eh? Mira, está muy bien. ¡Qué turno, Melly preciosa, de verdad! Eso se llama cocinera. Eso es lo que sobraron de la piñata para que la contrataron a ella. Me encanta, me encanta, ¿verdad? Está súper bien. Y con granolita, rico. Que cumplan muchos más con cariño Chef Melly. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Por favor! Sí, Anabeli siempre nos trae excelentes productos. Voy a ver. Pero es delicioso la presentación. ¿Quién lo cerró para mandarlo a Corea? Vamos a probar uno acá. Miren qué rico. Y tiene granolita, ¿verdad? Tiene granola, yogur y la mermelada de Anabeli de fresa. Recordemos que la mermelada, necesitamos lo que nos va a aportar energía y el sabor de Anabeli guatemalteco, ¿verdad? Está delicioso. ¡Qué rico! Te felicito. Que coman rico, chicos. Buen provecho. Gracias, Anabeli. La verdad que sí. Bueno, o sea que con mermelada de Anabeli podemos hacer de todo, me dice. ¡Miren esto qué práctico para llevar para una ocasión especial, una salidita para los niños, para el trabajo, para el colegio. También podemos brindar con la mermelada de Anabeli. Es espectacular. Aplausos para Melisa por favor. Gracias, Provenzo. Gracias. Alegre. Muchas gracias, Melisa. Muy amable. Acompañamos a esta hora de la mañana. Alegre y celular saturado. Mucha. Hay tanta gente y personas a las que agradecerles siempre que salimos a hacer estas transmisiones, en especial a nuestro equipo técnico, a la gente de Callalá, obviamente a la gente de Nutrioli que nos hace esta gran invitación y que nos trae a Alejandro Maldonado para compartir en un ratito nada más esta clase en vivo. Ya nuestra querida Lorraine se está preparando. ¿Ha hecho yoga alguna vez en su vida o no? He tenido la oportunidad. Usted ha hecho muchas cosas, no sé si yoga. He tenido la oportunidad de hacer yoga acompañada de Héctor también. Muy bien. Felicito. Bueno, señores y señores. Sisa Flower nos trae estas cosas lindas. Majo, te mandamos un abrazo grande que muy tempranito me escribió. Y sí, están muy bonitas las cosas realmente. Y pidió, pidió, pidió. Muy bonitas. ¿Qué tal están, eh? Sí, Majo, saludando y diciendo también que allí me han dado estas espectaculares flores. Miren esos colores, de verdad, ese color lila combinado con el blanco resalta perfectamente a este día que estamos conectados con la naturaleza y el ambiente de Callalá. Miren esos del costado, qué bonitos que están. Estos también están ahí como con una base de madera. Se ven preciosos realmente. Así que, bueno, aprovechamos este espacio para... Me encantan las reacciones. Ahí está, están muy bonitos realmente. Bueno, chicos, eso ya pasó el momento. Nos vamos ahora a hablar de los beneficios de yoga, ¿verdad? Exactamente, sí, empezamos a hablar de los beneficios. Hay muchos, chicos. En cuanto a espiritual, a nuestro cuerpo y nuestra salud también nos puede ayudar. Así que con esta nota lo repasamos. El yoga es una práctica milenaria. Su ejecución es tan humilde que a los pocos días de hacerlo puedes notar grandes cambios en tu cuerpo como la flexibilidad y mejoría en la postura. De los beneficios más importantes es que mejora la tonificación muscular, la coordinación motora y además la fuerza en el cuerpo. Ayuda a las personas que padecen de ansiedad, de estrés o que tienen problemas de sueño. Pues la práctica del yoga les ayuda a fortalecer el corazón, a quietar la mente y a disminuir el estrés. A las pocas semanas de su práctica se logra un mejor ciclo de sueño. Yoga permite una mejor concentración, te llena de energía, te enseña a admirar la capacidad de tu cuerpo y por ende, tu autoestima mejora. Ayuda a las personas con problemas de espalda, lesiones y también para las mujeres con problemas hormonales, este es un muy buen aliado. La profunda relajación hace que el cortisol, que es la hormona del estrés que provoca aumento de peso en las personas, disminuya considerablemente. Las posturas practicadas ayudan al sistema digestivo y a evitar el estreñimiento. La búsqueda del equilibrio y estabilidad mental y emocional son algunos de los factores que han convertido al yoga en una de las prácticas más populares en los últimos años. Además de que es un ejercicio que requiere muy poco presupuesto, representa un sinfín de beneficios para sentirnos bien y proyectarnos con el exterior de mejor manera. ¡Gracias! 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 No, es que fui a traer un regalo, fui a traer un regalo que me hicieron. Yo me contaría a la gente porque está en televisión, ¿verdad? Miren, no se va a poder mover ahí en toda la... No me voy a poder mover de acá. El micrófono. Aquí va a estar, ahí está. Me dije que quería de solapa, ¿verdad? Ahí está, porque si no, está medio complicado. Pero bueno, está celebrando, mi estimado Bayron. La verdad es que sí, no, me imagínense ustedes contentos y ya empezaron a llegar también los regalos. Vea usted lo que... De Mercy. Lo que me mandaron, fíjese que no. Cuando lo vio dijo, Merci. ¡Merci! 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 Le dije, no. Quiero agradecerle a Sarita y a Dulce, estas dos niñas a las que de verdad amo con todo mi corazón. Sarita y Dulce lindas, gracias por este regalo, por este arreglo. Y bueno, imagínense lleno de chocolates y de dulces que vamos a compartir. ¿Queremos saber quién es Sarita? Sarita es mi mejor amiga, Sarita Patres. Muy bien, Verónica, León Regal estando ahorita... Sí, ella también que mande el de ella. Le gane su lugar. Que compró el... El primer video de boda y le va a mandar su regalo, yo lo aseguro. Ya fue entregado, ya fue entregado. No, pero gracias, gracias de verdad Sarita a todas las personas que han escrito. Desde muy temprano, muy agasajado Bayron. Te la vas a pasar muy bien hoy y de verdad que aquí queremos que compartas y pases un muy feliz cumpleaños. Vamos a ir a la clase de yoga ya, que va a estar de primer nivel gracias a Nutrión. ¿Ok? Sí, al rato. Bueno, señoras y señores, aquí no tenemos alfombra roja, alfombra azul es hoy, pero igual vamos a hablar del mundo del espectáculo. ¿Verdad? Acorda nuestra sangre, por supuesto que sí, vamos a hablar de alfombra roja y como, pues los artistas, quiera que no, algunos son muy mediáticos y muy de redes sociales, otros van entrando poco a poco. Hace la semana ya tuiteó personalmente Obama, pero Eva Méndez lanzó y publicó su primera selfie, porque ella dijo, bueno, he tomado muchas fotos en las redes sociales, pero nunca me he tomado una selfie. Ahora que las selfies van como en detrimento, ya ves que están como cada vez menos de moda. Y en los lugares todavía es más corriente. Y ya algo se va a poner de moda de vuelta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que vino Eva Méndez, ya estábamos viendo en pantalla, su primera selfie, ya no se había animado a publicar una selfie desde que estrenó su cuenta de Instagram el pasado mes de marzo, pero ahora ha querido hacerlo por una buena causa, ayudar a recaudar dinero para el tratamiento contra el cáncer de un niño pequeño llamado Andrew. Mi primera selfie es por una causa maravillosa, dijo. Le dedica un mensaje lindísimo ahí al pequeño Andrew que tiene cáncer y por eso fue que ella se animó a publicar esta primera foto en su cuenta de Instagram. Ella ya tiene nueve meses, su bebé, Esmeralda, la bebé que tuvo con Ryan Dossling y siempre ha estado muy identificada con lo que está pasando con Andrew, que tiene cáncer y todo esto. Así que por eso la publicó y aquí está la fotografía para que todos veamos por qué Eva Méndez se animó por primera vez y se ve guapa, de verdad es guapa. Es guapísima y sin duda alguna es una muy buena acción. Y además es una actriz que le ha costado destacar, porque muchas veces las toman solo por su cuerpo, por su figura y sin embargo, bueno, como a nosotros, no somos un cuerpo. Nos usan, nos usan. No somos solo caracomitos. Usan estas anatomías cuasi perfectas y se olvida que detrás de esto hay un ser humano. Señores, por favor, entiendan. Pero bueno. Si nos pagaran por el cuerpo, muchachos, haríamos, ¿saben qué? Pues si pagaran por libros estarían ganando muy bien. Bueno, pues si te van pagando por libros, sí. Puede ser también. Si pesamos, estaría bueno, ¿verdad? Lo que pesamos, pero en oro yo creo que sí tendríamos mucha plata. Está muy bien. Bueno, a la gente que está en casa ahorita, le pueden seguir contando, pero vengan a Callalá, porque está la clase en vivo de Alejandro Maldonado, que arrancan un ratito nada más, gracias a Nutrioli, así que no se la pierda. Aquí estamos en Paseo Callalá para la gente que quiera venir, ¿verdad, chicos? Exactamente. Ahora sí, dale, vamos con el otro. Bueno, les cuento que ayer fue el día, el Red Nose Day. O sea, muchos famosos se pusieron una nariz de payaso, digamos, la nariz clásica de payaso, por una buena causa, para unirse en contra de la pobreza infantil y juvenil. El evento solidario se celebra en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia, y este año lo hicieron en Estados Unidos de la mano de NBC. Fueron muchísimos los famosos que se animaron a ponerse la nariz de payaso, digamos, para que lo digamos claro, pero le llaman más que todo nariz roja, ¿verdad? Para no decir la nariz de payaso, para que no se le peyorativo. Pero ahí estuvo Will Ferrell, estuvo Jennifer Hudson, estuvo Jack Black, estuvo John Krasinski, Emily Blunt, Michelle Rodriguez, William Holtro, Julia Roberts, Sam Smith, Sean Legend, Kevin Mays, y Andil Sports, y todos estuvieron, ¿eh? Y Blake Shelton, y Blake Shelton, y Brindle Schutte, que es una de las tarjetas. Ellos son muy importantes y reconocidos. Mr. Clem, sí. Pero qué grandes personalidades, Ale. Exacto, y saben, Bill Gates también se puso la nariz roja, y dijo que iba a hacer una fundación, como por medio, una donación por medio de su fundación, de 25 dólares por cada mensaje en redes sociales, que la gente utilice con el hashtag Red Nose 25. Y con nariz roja. Con nariz roja, o sea, te tomas. 25 dólares. Cada vez que se mire ese hashtag replicado, él va a donar 25 dólares. ¡Wow! Bien, está muy bien. Seguro fueron millones. Tienen toda la plata del mundo. O sea, el payaso va a ser millonario, ¿verdad? Exactamente. Está muy bien. Pero bueno, de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore, hay una que se llama Romer Willis, no sé si ustedes la conocen, estuvo participando en el programa Dancing with the Stars, y ganó, ganó el primer lugar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por supuesto que estaban sus papás en la gala ya de la final, ella ganó el primer lugar. Ganó el primer lugar. Ganó el primer lugar, exactamente. Ella y su compañero de baile se proclamaron ganadores de la vigésima temporada del concurso Dancing with the Stars. La chica de 26 años, pues, contó con los aplausos de Demi Moore y Bruce Willis, que estaban ahí, no pararon de ovacionarla y demás. Bueno, estaban completamente felices, compartieron fotos, lo replicaron y todo. Así que la chica está brillando con luz propia, porque saben ustedes que Dancing with the Stars es un programa con un nivel alto de exigencia en cuanto a baile, ¿verdad? Entonces tiene jueces muy estrictos, rutinas.